¿Cuáles son los que más lentes se entregaron? Bueno, estaríamos casi con la totalidad del 100% de los lentes que realizamos en el operativo, que bueno, que se realizó el año pasado, a finales del año pasado. ¿Se hace necesaria una vuelta, no?, de estos camiones. Mire, nosotros siempre tuvimos la certeza de que había una deficiencia muy importante en lo que es el tema oftalmológico. Siempre lo supimos, pero en realidad nunca nos imaginamos que fuera tanto. A cada lugar donde fuimos era algo que nos desbordaba y algo importantísimo. Muchas veces tienen muchas razones, razones por el costo, razones de distancia. Hay un montón de razones que se hace a muchas personas imposible acceder a los lentes. Y bueno, un lente cambia la vida de las personas. Ya sea un chico que va a la escuela, una persona que realiza su trabajo, que lo va a poder realizar mejor. Y sobre todo en lugares, les vuelvo a repetir, estuvimos en lugares alejados, donde muchas veces este tipo de cuestiones o este tipo de programas son muy difíciles y le diría que nunca habían llegado. Ejemplo claro es Ramacaida, Las Malvinas, que no está tan alejado acá, pero son lugares donde no habían estado. Estuvimos en el Sosniado, en el Nihüil. Y en total aproximadamente todos en San Rafael alrededor de 800 lentes más o menos vamos a estar entregando cuando terminemos totalmente de entregar el 100% de los anteojos. Anteojos.